Estamos en línea con Vicente Rea Pitcovas, así, ¿no? Veterinario del programa de sanidad aviar del SENASA. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo le va? Laura Ojeda lo saluda. Hola, ¿qué tal? Laura, buenas noches. Bueno, ¿cómo está hoy la situación? Esto que al principio escuchamos y todos nos alertamos cuando empezaron los primeros casos en aves de corral. Sí, en cuanto a eso, seguimos, digamos, no estamos como país libre, seguimos como país infectado, no se ha controlado todavía, digamos, controlado, siguen apareciendo brotes y los cuales se están haciendo las acciones para el control de la enfermedad en las granjas comerciales, en las cuales son nueve en granjas comerciales, de las cuales son en parricero, en ponedora y en reproductora, ¿no? Está bien. Pero la situación ha salido un poco de esa gravedad inicial que parecía tener. Lo que sucedía era como que al principio nosotros como nunca tuvimos la enfermedad ni presencia del virus, entonces era un tratar de llegar lo más rápido posible de controlar y ver que no ingrese a nuestro sistema comercial. Una vez que ingresó, bueno, se perdió el estatus y volver a recuperar ese estatus mediante las acciones que seguimos haciendo para controlar los brotes y hacer medidas en las zonas de contención sanitaria que tenemos, ¿no? Claro. Digamos, ¿se está trabajando para justamente poder recuperar el mercado...? Claro, sería exactamente. Sería recuperarlo en nuestros mercados internacionales, volver a salir del país libre y en cuanto a la comercialización sea más fluida, ¿no? Sin embargo, seguimos. Las negociaciones son bilaterales con ambos países, ¿acuerdo? Porque anteriormente, como era una certificación de país libre del producto que salía de la Argentina, ahora no podría ser una certificación de país libre debido a la que tengamos la presencia de la enfermedad. Entonces, es negociar con nuestros países compradores y servicios para ver nuestras acciones que garanticen ese producto libre de influenza aviar para que puedan comercializarse en su país, ¿no? Ajá. Digamos, ¿esto de qué manera afectó el comercio? ¿Se puede poner en números? No tenemos números en cuanto a esos, no tenemos, sin embargo, las restricciones en algunos fueron algunos de los países que se conoció, como por ejemplo que China era nuestro mayor comprador en cuanto a productos avícolas, bueno, se logró recuperar nuestra, ese mercado, ¿no? Igual que Japón y otros países más que se vienen tratando bilateralmente, ¿no? Claro, claro. El número no tenemos en cuanto a las pérdidas de esa comercialización, ¿no? Igual que tenemos pérdida en cuanto a producción debido a que las aves se mueren también por la enfermedad, ¿no? Claro, ¿y cuál ha sido esa pérdida? ¿Se puede cuantificar, Vicente? Mira, aproximadamente tenemos casi 750.000 aves que se perdieron de nuestra producción, ¿no? Entonces, volver a que esas empresas vuelvan a invertir y hacer ese sistema productivo eficiente para poder brindar el producto al mercado, bien, más o menos a una aproximación, serán 750.000 aves que se perdieron, ¿no? Claro. Y eso porcentualmente, ¿cuánto es que representa el total? Y mira, para que tengas una idea, más que de cantidad de aves, nosotros tenemos, te digo, en cantidad de granjas, es establecimientos habilitados, eso fue, afectó a nueve establecimientos comerciales y nosotros tenemos aproximadamente 5.000 establecimientos comerciales en producción habilitados para el comercio y de los productos, ¿no? Claro, es decir, que porcentualmente estamos hablando de un grupo pequeño. De las granjas comerciales sería así, hay que tener en cuenta que esas granjas comerciales, hay más, hay, en esa parte comercial hay genética que también va el pollito bebé hacia después para la producción en pollo parrillero, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que es un capital importante también en la producción, ¿no? Claro. Vicente, ¿y cómo fue que, o cómo es que se controla la gripe aviar? A ver, explícanos a la audiencia que no conocemos de este tema. En cuanto a eso, nosotros tenemos, una es la notificación, ¿no? El primer paso es sensibilizar a la sociedad para que nos notifique y nosotros poder atender y descartar esa sospecha, ¿no? En cuanto, si fuera positivo, atenderla como un brote y evitar que se disperse la enfermedad en ese predio o que salga de ese predio, a su vez haciendo acciones en un radio de 10 kilómetros en el cual hay rastrizaje y verificando si hay sintomatología en los establecimientos que tienen aves, ¿no? Es una de las formas de atención y control de ese foco, ¿no? En cuanto a silvestres, lo único que se puede hacer es la vigilancia y atención de esas notificaciones que tenemos y descartar la sospecha y hacer vigilancia constantemente en nuestros lugares a donde hay asentamiento de aves silvestres y también aves migratorias, pudiendo haber mortandades, ¿no? Claro. ¿Cómo o cuánta, cuál es la estructura del CENASA para trabajar en esta materia? Sí, nosotros tenemos una parte central que hace toda la parte operacional es a nivel de territorio en los centros regionales con sus veterinarios de las oficinas locales y jefes de operativos a donde se hacen distintos equipos que hay en cuanto a la emergencia sanitaria. Se despliega un grupo de diferentes actores, tanto administrativos, jurídicos y profesionales veterinarios o técnicos en donde actúan trabajando en rastrillaje, en limpieza y desinfección, en verificación de controles de ruta. También a su vez, tengamos en cuenta, en su momento eran los puestos fronterizos para el control de equipaje. Todo se desata un grupo de emergencia sanitaria, tanto a nivel central como a nivel local, donde se genera ese foco, ¿no? Claro. Vicente, muchas gracias por este contacto. De todos modos, siempre me parece que hay que dejar tranquila a la audiencia con un tema importante que es que no afecta o no afecta a ningún ser humano, ¿no es cierto? Exactamente, tengamos en cuenta esto, ¿no? Que es una enfermedad zoonótica que es de bajo riesgo de transmisión al humano, tiene que haber muchos factores para que se pueda transmitir del animal, del ave enfermo hacia el humano, ¿no? Y después no hay evidencia científica de transmisión de humano a humano y también tengamos en cuenta que no se transmite por el consumo de productos avícolas como la carne o el huevo, ¿no? Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Vicente, por toda esta explicación aquí en Mix Económico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buenas noches a todos. Gracias. Vicente Roa Pitkova, veterinario del programa de sanidad aviar del SENASA aquí en Mix Económico.